Bueno, ¿qué te parece? Aprovechando que estamos los cinco acá, ¿no? ¿Por qué no hacemos una ronda de chistes? Ah, me encanta. ¿Eh? ¿Hacemos una ronda de chistes? ¿Qué les parece? Dale, dale. ¡Sí! Vamos, vamos. ¡Dale! Empiezo. Empiezo. Resulta que... Espera un segundo. Resulta que llega el niño al colegio y dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen que soy un alfajor. No les hagas caso, Jorjito, no les hagas caso. Está el caso del nenito que viene del colegio de inglés y le dice, mamá, mamá, en el instituto de inglés todos mis compañeritos me dicen que yo soy un bastardiz boy. Y la madre dice, ¿quién es? ¡Evry Paz! ¡Evry Paz! Y señora Gloria, indignada a la vecina, su hijo le sacó la lengua al mío. Bueno, son cosas de chicos. ¿Y quién le para la hemorragia ahora? ¿Cómo le dicen en la calle al hijo de Winnie Pooh? Al hijo de... no sé. ¡Hijo de Pooh! Muy bueno, pero falta un viejo. Un poco más. ¡Me contó! ¡Me contó! A ver, Shasyo, vamos. ¿Cómo sale? El marido le dice a la señora vieja, prepárate que esta noche lo vamos a hacer por la oreja. Ah, por la oreja me deja sorda. ¿Cómo estoy deja sorda? Al una vez de verdad te dejé muda, vieja. ¡Cajera! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¿Qué parió? Estás loco, ¿sí? Shasyo, tenés que tener un poco de respeto. Por respeto a la gente que está acá. Por respeto a esa. Y por respeto a las cinco o seis personas que nos puede estar mirando, loco. Eso es muy bueno. A ver, ya, lo vamos. Ahora se sacó. Está preocupada al médico y le manifiesta el problema que te dan. Y le dice, mire, doctor, para mí estoy embarazada. Le dice, no, si estoy embarazada me siento hinchada. Tengo todos los síntomas del embarazo. No se haga problemas que son gases, señora. Doctor, mire, yo la preocupación mía, no voy a venir acá por una cuestión de... Está embarazada, yo soy el médico, hágame caso. Estoy reteniendo gases. No hay otra cosa. No, no, no se haga el bocho de que está embarazada, de que está hinchada. Esos son gases, olvídese. La mina se va, muy poco convencida. Y el médico la encuentra a los nueve meses en la calle, a esta señorita, vaciando en esos cochecitos dobles, unos mellizos, ¿no? Y el doctor cuando la ve, la va a saludar. Ah, señora, mire, ustedes son suyos los mellizos. Sí, pero ustedes deben ser dos pedos disfrazados de marinerito, viejo choco, curroto y la concha de tu madre. No, no, es para... No, chico, no, jajate conmigo. Cortemos, cortemos. Hay un señor haciendo una encuesta en la calle y detiene una señorita para hacerle una pregunta. Le dice, discúlpeme, señorita, estamos haciendo una encuesta. Queríamos saber cuál es su opinión acerca de la actual posición servobosnia ante la ONU. Mirá, esa posición no la conozco, pero la que a mí me gusta es en cuatro partes que me rompan bien el curso. Eso sí, pero un masajito en la ruta del ojito con alguna cremita y después alguna ronda de degustación de porón. Y después ya me agarro con los dientes a los barrotes de la cama y que me dé entrenar, p***, bombeada, p***, bombeada. Para un poquito, corten, por favor. No podés decir esas cosas en casa. El marido está en la cama con la señora, marido fanático del golf, un enfermo del golf. Y no ve que a medianoche se despierta el saltado. No, no, no. ¿Qué pasa? Dice, la mujer, ¿qué te pasa? No, no, dice, que estaba soñando que estaba a un golpe de salida en el torneo de Richmond, en Virginia. Y no va que le erro, me pierdo 750 mil dólares. No, bueno, date vuelta, dormiste tranquilito, que ya se te va a pasar, mi vida. Se duerme de nuevo el señor a la media hora nuevo. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa ahora? No, que le gané Tiger Woods, el torneo de Malibu, en Australia. Le gané por seis golpes. Muy, muy bien, mi vida. Bueno, date vuelta y seguí duermiendo. A la media hora, empieza el tipo nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 para, dice la mina, para. Te banqué, que perdieras el primer partido. Te banqué, lo festejo el segundo. Lo que no me voy a bancar es que me arranqué un puñado de pelos de la concha y que lo tires al aire para ver de qué lado viene el viento. Reverendo de joder, remir, p***a, porque si no yo me prendo de la vena del tronco de la p***a tuya con el incisivo y te dejo la marca ahí, la recalcada cajita de tu hermana y toda tu familia, pedazo de p***o, fue roto como mi m***a. No, no, no. La señora media concheta lo llama al marido y le dice, querido, el nene cumplió 15 años y ya es hora de que le expliques qué es lo que hace el caballo con la yegua, lo que hace el gato con la gata, el perro con la perra. No sé si soy clara. Sí, le dice el tipo, quédate tranquilo. Sale el tipo a buscar el nene, le dice, nene, vení, vení, serviste dos whisky que te tengo que comentar ahí. ¿Vos te acordás ese par de p***a que nos g***amos en el cabaret en cuatro patas? Bueno, así g***a el caballo con la yegua, así g***a el gato con la gata, así g***a el perro con la perra y así g***a con todos los animalitos. No, no, basta, ya yo. G***a el g***a, es que los hizo g***a todos los animalitos, gracias a Dios, que son g***a todos, g***a. ¿Carno? Están dos hermanitos hablando de cómo se hacen los hermanitos justamente y uno le pregunta al otro, ¿vos sabés cómo se hacen los hermanitos? Sí, yo sé cómo se hacen los hermanitos. ¿Ves? Contame. Bueno, resulta que papá le pone una semillita entre las piernas a mamá. No. Ajá. Y después, y después le empuja hasta el fondo de la c***a con la punta de la p***a que mamá queda tirando ese p***o de color en el aire, de los gritos, de los acabadones que se pega y... No, no, no. Así lo contó Soledad la del poncho una vez que vino al programa y a nadie se le desprendió el Rolex de oro cuando lo contó, o sea, tampoco veo que sea tan... Igual podemos contar otro chiste, no sé, ¿no? Sí, contate. No estoy capacitada en el tema de chistes, pero la verdad que me parece que podrías poner un poco más pilas. Dos minas... ¡No! Dos minas charlando. Bueno, le pregunto, ¿hiciste el sexo telefónico alguna vez? Sí, lo hice una vez, pero me metí en el tubo del teléfono. No, 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 no. Pero ¿sabes qué? Me quedo el c***o tirando besos tres días. Te pido por favor. No, 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 no. Están cuatro manitos de tres, cuatro, cinco años en la vereda sentados, ¿no? Y discutiendo cuál tenía el papá más alto. Y arranca el primer beso, mi papá es re alto, dice, levanta los brazos y toca el techo de mi casa. No, le dice el otro, el mío es más alto todavía, porque levanta los brazos y con los brazos llega a la terraza del edificio en de vivo. Y el salto del tercero, bueno, el mío es el más alto, porque levanta los brazos y toca las nubes. Y el cuarto le dice, ¿y son blanditas las nubes? Sí, son blanditas, ¿viste? Esos son los huevos y la poronga de mi vida. No, 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 no. La c***a de tu hermana, p***o mentiroso. No, 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 no. La c***a que se parió a tu hermana. Ya está, ya está. La c***a que se la gana un tipo. No, basta. Le mete los cuernos y le hace los c***o. No, no, no. Están dos empresarios en una fiesta muy importante y uno le dice al otro, pero colega, usted por un millón de dólares se dejaría romper el orden y sí, vio, p***o sobran, lo que faltan son capitalistas. No, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Este era un matrimonio de clase social media alta que no estaba pasando un buen momento económico, entonces el marido la encara a la mujer y le dice, mira vieja, vamos a entrar en un plan de ahorro, ¿por qué no aprendes a lavar la ropa si despedimos a la lavandera? Ah, sí, vos por qué no aprendes a agarchar si echamos el jardinero, viejo p***o. No, 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 no. Rígido, con c***o, que lo único que sabés hacer es rascarte los huevos todo el día. No, 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 no. Soberán, hijo de p***o. ¿Ves parar? Y la re p***a madre que me parió a mí, a todos los presentes, incluido vos. Cortá, Gustavo. El nenito está jugando en la vereda y la vecina nueva en el barrio sale a charlar para hacerse un poquito de confianza de amiga con los vecinos nuevos. Le dice, nene, adivina esto, tengo cuatro ojos, tres narices y una oreja, que soy. Y sos deforme, vieja p***o, si tenés todo eso, con c***o triste, guáspero, ca***a amarga. Pará, pará un poco, vos sos tonto. Más tranquilo. Te estoy diciendo que no puede salir eso y me seguís jodiendo. Bueno, sube el colectivo una señora, ¿no? Con varios chicos arriba, ¿no? Uno en brazos, otra colgada del saco, el otro de las bolsas de supermercado, otro cuatro que le voloteaban alrededor, con ocho pibes, ¿no? Me da vergüenza. Me queda un solo asiento, ahí en la primer fila, donde estaba un señor muy cómodamente sentado con las patas así, que ni acuso la llegada de la señora, como para decirle, le damos la asiento. Como suele pasar ahora. Exactamente, algo de la realidad, ¿no es cierto? Así que a la señora le quedó otra cosa que sentarse en el pequeño lugarcito que le había dejado en el asiento de al lado. Sí. Y ya un poquito incómoda la señora en el viaje, con todos los pibes revoloteándole, uno dándole la teta acá, al otro colgado de acá. Le dice, señor, discúlpeme, si usted cerrara las piernas, habría lugar para uno más. El señor se ha vuelto y la mira y le dice, y si hubiera cerrado la c***, habría lugar para todos, vieja p***, fija de pendiente, y a tu madre no hay confirmación. Vamos a hacerlo, chico, otra ronda, escuchame, escuchame. ¡Yayo! ¡Yayo! Tenés que tener un poco de respeto, podés ser tu abuela, loco. ¡Vale un poco! Perdón que me metas, editamos, vos dale el pie. Yo dale el pie, el chiste. Exacto, y empalmás desde allí. A ver. Otra vez. ¡Mina! Me repiten. Muy bien, muy tierno. Muy bueno. Vale, bárbaro. Un marido reflexivo, el marido encara a la señora y le dice, vieja, estuve pensando que, mira, si vos te murieras, no sabés cómo te llorarías. Así le dice a la señora, a ver, mostrame cómo llorarías. Primero morite, vieja, y la repugna madre que es tu padre, y la concha, la recalcada hermana de la lora, de tu hermana que también la tengo montada en la punta de la lora. Pará, 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 pará. Este estudio lo estoy pagando yo. No, 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 ubícate en esto. Este estudio lo estoy pagando yo. Estas horas, este tiempo, que se va dilatando, lo pago yo. No lo pagás vos, no lo pagan tus compañeros, y no lo paga Marcelo Tinelli. ¿Sí? Y lo van a pagar con todo el dominio. No lo voy a pagar yo. Entonces, te pido, te doy la última oportunidad. Si no... Te puedo, pará. ¿Qué vas? Mamá, mamá, los fríos se pegan, no. Entonces, dejálo que se maten. A ver, dale. Podemos que el despide de Larry y vamos con el chancho. Por favor, dale. ¡Mina! ¡Bien, bien! Mamá, mamá, los fríos se pegan. Y dejá que se maten esos fríos forros, rotos, igual que la prostituta de la olla. Bueno, 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 que se vayan. Me dice la mujer al marido. Viejo, la semana que viene cumplimos aniversario de casados. ¿Querés que mate un pollo? ¿Y qué culpa tiene el pollo, vieja hija de Ramí? La más chica que le gusta que le hagan el horno. Parada atrás de los árboles. Así se habla. Así lo contó la nena, Micaela, la nena más grande de Marcelo, una noche que fue al programa. ¡De paloma! Muy bien. Resulta que llega el pibe del colegio y lo va a ver al padre. Cuidado. Y le pregunta, dice, mirá, dice, papá, hoy en el colegio vimos el significado de dos palabras que no me quedó muy claro. Vimos la palabra hipotéticamente y la palabra realmente. Y no sé cuál es la diferencia entre ambas. El padre dice, mirá, vamos a hacer una cosa para que vos lo entiendas bien. Anda a preguntarle a tu hermana, tu vieja y tu abuela si harían el amor con otro tipo por un millón de dólares. Bueno, dice el pibe, sale corriendo, busca a las tres, vuelve y le dice, ya les pregunto a las tres, ¿y qué te dijeron? Que sí, que las tres harían el amor con otro tipo por un millón de dólares. Bueno, entonces ahora vamos a lo hipotéticamente y a lo realmente. ¡Guarda! En casa, hipotéticamente, tendríamos tres millones de dólares. ¿No entendés? Sí. Pero en casa, realmente lo que tenemos son tres p*** verbeneras que se viven rascando la concha. Ah, por favor, saquen esto porque me muero, mirá. Pero vos no sabés hablar de otro idioma. Se va la señora de Argentina diez días a Cuba de vacaciones sola, ¿no? Llega al hotel, cita, la tarde de playa, vuelve a la habitación, noche baja al hotel. Y en el hotel empieza a hacer migas con un negro cubano, morocho, bonito, fornido, morrudo, lindo, negro, ojitos claros. Y terminan, como todos ya imaginamos, en la habitación de la señora, un enredo bastante intensivo. Y al final de la noche, la pregunta clásica de la Argentina, ¿cómo te llamas, morocho? Y el pibe le dice, no te voy a decir cómo me llamo. ¿Por qué tanto misterio? No, porque cuando te lo diga te vas a morir de risa y no quiero que pases. Entonces, bueno, la mina, ¿qué le importaba si ya había tenido lo suyo? La cuestión es que la segunda noche es lo mismo. Llega la noche de despedida, la mina todas las noches con el morocho. Y en ese momento le pedía decir, bueno, ahora decime, no me dejes con la intriga, de cómo te llamas. No te voy a decir porque te vas a morir de risa, pero ya me voy mañana, ¿qué me importa? ¿Qué te importa a vos si me muero de risa o no? Bueno, está bien, yo te voy a decir cómo me llamo. Mi viejo quería que yo fuera una nena y en honor a eso me pusieron nieve. ¿Nieve? Y la mina, cuando el negro dijo nieve, empezó a darse vuelta de risa en la cama. Y le dice el negro, ¿viste que te ibas a raír cuando yo te dije, no, no me río de tu nombre, nieve? Me río de cuando le tengo que decir a mi marido que estuve 10 días en Cuba con 25 metros de nieve entre la cajita y el culo. ¡No! Negro fuerte. No, está lobo. Yo no puedo creer, corten, corten otra vez, no. Mirá, a mí me hace reír lo que contaste, pero no podés contar, ¿entendés? O sea, no podés, no podés. No sé, el tipo que se levanta la trola por tres pesos, no sé, el que la llevo a la habitación. Escuchá. La trola se tira en la cama, se saca los dientes, el ojo vidrio, la pata ortopédica, el brazo ortopédico, y le dice, vení papito, no, ¿para qué voy ahí? Tírame la concha directamente y me voy a ganar. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Basta! Es muy feo. Bueno, resulta que a un señor se le complica la mano porque hacía 10 años tenía una amante y la amante se le plantó. Le dijo, mirá, avisa en tu casa, porque si no voy yo, hago un escándalo en tu casa y se enterá tu mujer por medio mío directamente. Entonces el tipo la venía masticando, que qué hago con esa cosa encima, de qué... y no le queda otra que recurrir al psicólogo. El psicólogo le dice, mire, ante su caso podemos hacer lo siguiente. Según Lacan, en su tratado de expectativas adaptativas y racionales, y según Sigmund Freud, en su tratado de trastornos de relaciones contemplativas, los dos coinciden en que el comunicante, a la hora de dar una mala noticia, el mejor momento que puede elegir es cuando el que va a recibir realmente la noticia esté pasando por un momento de alta felicidad. O sea que pasándoselo en limpio sería que usted tiene que aprovechar y comunicarle a su mujer, que tiene una amante, en el momento en que usted tiene relaciones con ella y cuando está por alcanzar el clímax. Entonces esa misma noche, en el medio de las relaciones, la señora que le estaba por banido el gustito, el tipo empieza a pensar, y se lo digo ahora que tengo una amante, y se lo digo ahora, y se lo digo, y se lo digo, y se manda el tipo, le dice, querida, ¿qué? le dice la mujer, tengo otra. Ah, si tenés otra, meteme el anelón. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿No entendés lo que te estoy diciendo? Te hice un muestrario de chistes. Sí, bueno, yo te estoy diciendo otra cosa y no me estás escuchando, me parece. Te estoy diciendo que no digas palabras porque no da. Pero yo pongo en duda tu criterio para saber si un chiste es bueno o no, disculpame que te diga, no te veo perfilada con condiciones para discernir si un chiste es bueno o malo. Te cuento el de los reyes magos. No, ya yo no. ¿Qué hacemos? El de las dos trolas charlando y uno le pregunta a la otra. No, basta. ¿Qué le vas a pedir a los reyes magos? ¿Qué hacemos? Lo mismo que le pido a todo el mundo, 50 el polvo y 20 la chupo de piste. ¡No, no! ¡Vos sos un ordinario! ¡Estás loco! ¡Estás loco! No, no me respondió el mismo. El novio acompaña a la noviacita nueva hasta el saguán. Ahí se apoya el vago y empieza el filito, ¿no? Y dice, dale, dale, toquecito, dale. Y dije, no, la piba, no, 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 no. Dale, toque, un poquito, dale, un poquito, dale. Y no, no, no. Y el tipo se toma su tiempo y la piba que no quiere saber nada. Y en eso le aparece la hermana más chica de atrás con el camiso en medio dormida y le dice, flaco, discúlpame que te moleste. O bien, ella te chupo a la pija, te la chupo yo a la pija. Bien, baja mi viejo, mi viejo, te soba bien la verga de ella. Pero por favor, sacá la mano del timbre que hace una hora que no podemos borrar mi pedazo de pedazos. Que si estás caliente y te querés sacar la leche, anda, apagate una p***a y ganchate la parada en cualquier esquina. ¿Qué le pasa a este chico? No podés decirme la palabra. Estamos contando de animalismo. Está el ginecólogo atendiendo a una paciente, haciéndole un tacto de rutina, algo normal. Y no va que le suene el móvil con justo, el tipo atiende y dice, hola, hola Carlitos, va la quinta el fin de semana. Bien, bueno, te explico cómo llegás. Agarrás la rotonda, rotondeás, ahí rotondeás, sí. Ahí salís a la derecha. Ahí a la derecha, claro, ahí te vas a encontrar con la segunda rotonda. Ojo, ojo los badenes ahí porque son muy profundos. Y ahí está la tercera rotonda saliendo a la izquierda, que es justo la quinta, ¿eh? Nos vemos el fin de semana. Chao, querido. Sí, señora, ¿en qué estábamos? No sé en qué estábamos, pero volvé la primera rotonda. Hijo de p***o, me dejaste la con*** más caliente que me voy a tener que ir a sentar arriba de un buzón cuando salga de acá. Y encima te abro las cartas con los p***o de la arcolla. Che, la resarpaste. No, nunca más tranqui, o sea, algo más... No sé, no, 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 el querer, el tipo que le está chupando la con*** a la mina y encuentra un pedazo de tomate entre la con***. La mina le dice, lo que pasa es que el borracho que estuvo antes vomitó. No, no, pará. Viendo a las chicas me dieron ganas como de un piropazo loco, ¿eh? Sí, romántico. Romántico, bien, cuidado, suave. Con este tesoro me hago pirata. Muy bien. Cuidado en último. Los ángeles no tienen espalda, pero tienen escote. Muy bien. Se te cayó el papel que te envuelve, bombón. Opa. Guarda el final. Por ahora para allá, porque si no, yo voy a pierder a las dos. Las dos, las dos. Le digo a las dos, ¿qué habrá pasado en el cielo que los ángeles están acá? Muy bien. Guarda, guarda. A ver ya, yo vamos. Qué lindos ojos para romperte el culo de su orejada. No, 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 no. No, no, no. Está un poco directo. Mirá que tiene una letrina en la boca también, ¿eh? Yo, sí, sí, sí. Si vos llegás a ver las cosas que yo dije en otro... ...había comenzado nuevamente el secundario que había abandonado en sus épocas adolescentes, pero en el turno noche. Y ansioso por demostrar todo lo que estaba aprendiendo, sale a la calle a ver si encontraba algún vecino como para entalar una charla y demostrar todos sus conocimientos. Uy, Dios. Y lo engancha justo al viejo vecino que estaba sentado ahí muy cómodamente viendo cómo pasaban los autos y allá se le va el humo, el nuevo estudiante, a ver qué tema le podía sacar para demostrar el conocimiento. Y el viejo no le daba ni tronco al otro, así que lo encara de uno al loco y le dice... Discúlpeme, vecino, ¿usted sabe por casualidad quién fue Copérnico? ¡Epa! ¿Dónde le dice el viejo? Bueno, Copérnico fue aquel enunciador de la teoría heliocéntrica en las épocas de la Edad Media, cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. ¿Usted sabía eso? No, la verdad que no lo sabe. Él no lo sabe. Eso le pasa por no ir a la nocturna como yo. Es más, dice, ¿usted sabe quién fue Bernardino Rivadavia? No, me suena, pero no lo tengo muy bien ubicado, le dice bien. Bernardino Rivadavia fue nuestro primer presidente constitucional allá por los albores de la década del 50 en el siglo XIX. Y usted no lo sabe, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no va a la nocturna, caballero. Ahora, yo le digo algo, le dice el viejo, ¿usted sabe quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez. Poeta contemporáneo, tal vez. No, político, no. ¿Quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez es el que te dice garr** tu mujer toda la noche cuando te vas al colegio. Eso te pasa por él a la nocturna, viejo pelotudo. Encima se te manda un macho a la casa que no tenés ni idea que se coja tu mujer en la casa, en la cama y encima se limpa a la punta de la p*** el libro de historia que vos te compras por él a la nocturna. Bueno, vale, basta. ¿Está loco? No. Basta. Está un poquito subido de tono esto, esto no hay forma de cortarlo. Llegamos hasta acá, ¿no? ¿Quién lo contó? Así lo tiró la esposa de Salomón en el cumpleaños de Candelaria. Bueno, no sé, en una reunión entre íntimos tal vez, pero acá lo está viendo un montón. La mina por ahí se chifla y tiene su agarrante. No corresponde. Bueno, la maestra saca a sus alumnitos de preescolar a dar una vuelta, ¿no? A que se distraigan por la plaza de la ciudad, ¿no? Y en medio del paseo, no va que esas cosas de la fisiología, la maestra tiene un pequeño revuelto de vientre, se aparta un poco del grupo y se le escapa un Ricardo Rubén sin querer y justo le había quedado uno de los pibes atrás. Y la pibe le dice, señorita, ¿qué fue ese ruido? Y la maestra tratando de zafar la situación le dice, mira, es el cañón de la plaza de armas que está anunciando que son las 5 de la tarde. Ah, las 5 de la tarde, sí, bueno, póngase el culo en oro porque para las 5 faltan 15 minutos todavía. Vieja, vieja, lanzagase, hija de puta, tenés el culo en oro. Bueno, basta, ya yo, basta, aflojá, aflojá. Vos los estás entendiendo los chistes, ¿no es cierto? Yo me quedé esa duda, ¿te voy a entender? ¿A vos te parece que no los estoy entendiendo? Bueno, esa duda nos queda a todos. No, cuidadora. Estos son dos matrimonios que hacían mucho que no se veían y para celebrar el reencuentro decían ir a un restaurante. Y ya instalado en la mesa, uno de los maridos se pone a hablar con su señora y le dice, cariñito mío, ¿me podés alcanzar la ensalada? Sí, como no, le dice la señora. Micelito, ¿me podés pasar la sal? Sí, sí, como no, le dice la señora. Cosita mía, ¿me podés alcanzar el vinagre? Sí, sí, como no. Y el otro tipo, poquito asombrado por esta relación, por lo bajo le comenta, Cacho, discúlpame, pero hace tanto tiempo que estás con tu señora y realmente es notable lo dulce que la tratás. No, qué dulce, hace seis años que me olvidé cómo se llama esta conchita de mierda, por eso la trato así, la reputa madre que lo parió fríjida del orte, para que se mueva un poco le tengo que meter un velador en el orte, en chupas y todo lo que se mueva, yo me tengo que ir al heladero, busqué un cacho de vacío, hacerle un tajo, me quedé la porrita dentro, para que se ponga calentura. ¡Pará! La parejita de viejo, ya casi 70 años cada uno, y el tipo le encara a la vieja, le dice, mira, vos sabés que a esta altura uno ya está más para el otro lado que para este, y toda la vida al lado tuyo, y nunca te bajaste a saludarme el amiguito, jamás en todo este tiempo. Bueno, eso no lo voy a hacer porque vos me vas a faltar el respeto como mujer, pero ¿qué respeto como mujer te voy a faltar? Cinco años de novio, nos casamos, noche de boda, luna de miel, cinco años de casado, ¿en qué momento te falta el respeto? Si yo bajo a saludarte el amiguito, vos me vas a faltar el respeto como mujer, acordate de lo que yo te digo. Mi vida, te he sido feliz ante todos estos años que hemos estado juntos, no hemos ido de vacaciones donde vos querías, todo peso que entró, te lo di a vos para que lo administraras. ¿Qué falta el respeto me estás hablando? Me vas a faltar el respeto si yo te bajo a saludar el amiguito. Bueno, te lo voy a pedir por favor, tenemos casi 70 años, ya es hora, te lo pido por favor. ¿Está bien? Dice la vieja, está bien, yo te lo voy a hacer, pero voy a acordarte que me vas a faltar el respeto. Va la señora, se pone un poquito más livena de ropa, cuando vuelve, se ubica en la posición como para empezar a hacer el intento, y no va que justo suena el timbre. Y la vieja dice, haceme el favor viejo, andate de vos, mira como estoy. ¿Por qué no vas a atender vos vieja chupapí? ¡No! ¿Quién es mi mamá? ¿Estás loco? El de Freddy, el hospital. ¿Qué es lo que contó Cachogara y en la comunión del pibe? De Chanchi. La comunión con todo ese chicle. No, pero pará, pará, pará. Venimos y nos callaron los manitos. ¿Por qué? Los náufragos en la isla, ¿no? No, no. Ya llevaban 40 días, los dos solitos. No, no, no. Y ya era hora de que les entraron las ganas a los dos. Y se sinceraron, loco, vamos a hacer algo entre los dos. Total, ¿qué problema? ¿Vos se lo vas a contar a alguien? No tenemos a quien contárselo. Vamos a dar una mano uno al otro. Porque ya estoy, y vos tampoco. Ok, ok. Acá hay un único problema. ¿Quién empieza siendo de mujer? Y empezás vos siendo de mujer. ¿Y por qué tengo que empezar yo siendo de mujer? ¿Empezás vos siendo de mujer? Ah, empezás vos siendo de mujer. ¿Qué problema hay? Y empezás vos... Está bien, empiezo yo siendo de mujer. Van y chupame bien la con... ¡No! 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 ¿Otro? Los dos amigos charlando. Dale, dale. Él cae uno todo arañado. Dice, ¿qué te pasó en la cara semejante al cual? Te explico. Dice, lo que pasa es que andando en la 4x4... Si vos no tenés 4x4. Bueno, en verdad saqué la moto en duro andando por los médanos. No me eché la bola si vos tampoco tenés moto. Mira, en realidad agarré el cuatriciclo, viste, y no va a que... Si tampoco tenés cuatriciclo. Bueno, mira, el gato es mío, me lo agarré cuando quiera, la coña de la lora. ¡No! El odontólogo está preparando un instrumental para empezar a trabajar en la fosa bucal de su cliente. Ajá. Agarra el torno, arrima su cara, la boca del mismo, y apenas la arrima, se vuelve para atrás de golpe. Ese, el 69 que te venís de hacer, ¿eh? Sí, como se dio cuenta, por el olor a culo que tenés en la frente. ¡No! ¡No, no, no! Perdón. Un poquito fuerte. ¡Fuerte! Bueno, en la selva, un día que el león se levanta muy... ¡No! ...aburrido, digamos, que no pasa nada en la selva, que hay que hacer algo porque estamos todos aburridos, y dice, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a organizar una gran fiesta. Una fiesta de esas fiestas endemoniadas, medias locas, ¿no? Pero vamos a poner un par de reglas. Que no puede haber sexo entre animales de la misma especie. ¡No! Que no puede haber sexo entre animales del mismo género. ¡No! Y no se puede usar preservativo. Ok, todos los animales de acuerdo, toca el siluato, el león, empieza la gran fiesta, va, 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 va. Los segundos, siluato, pare. Allá está la mona y el mono, afuera. ¿Por qué? Entra la misma especie y no se puede afuera. Eh, pero, no, afuera, siluato nuevo, sigue la fiesta. Siluato, al instante, tranquilo, allá, el hipopótamo macho con el cocodrilo macho, afuera. Eh, porque, no, no se puede, no, aparte, están dando un espectáculo sagrado, afuera, afuera, listo, siluato, sigue la fiesta. Siluato nuevo, esperen, allá, el burro con preservativo. ¿Qué preservativo, boludo? Es la víbora que me está chupando la pija. El director del colegio se aparta un poco del aula porque le estaba dando vuelta un flato importante en el estómago y sale afuera y se rajó uno más o menos de 15 segundos y justo había un alumno atrás de él. Dice, qué pedo de largo, eh. Sí, menos mal que así de largo y no así de ancho porque si no me deserraje el ojito. No. A ver, Sassu. A ver. El nene entra al baño. Oh. La agarra la mamá sin bombache. No. Acto reflejo, la mamá, ¿qué hace? Taparse ahí el triángulo de la bermuda. Y el nene le pregunta, mamá, ¿qué tenés entre las manos? Una arañita. Una arañita, bueno, tenés cuidado que no te pique la concha. La señorita es muy bonita, ¿no? Por donde se la analice, iba caminando por la calle y siendo perseguida por una especie de yuppie que se le hacía el winner que le iba diciendo cosas de atrás. Claro. Le dice, diosa, te voy a comer hasta los pensamientos. La mina se ha vuelto y le dice, bueno, entonces te vas a tener que tragar una p*** de tu tamaño. ¡No! 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 ¡Yayo! Las parejitas estaban en el cine, ¿no? Este, y el pibe en mitad de película como que se pone un poquito toquetón. Y le empezó a decir, ¿de quién es esta orejita? Esta orejita es tuyita, siguiendo el juego a la chica, ¿no? Y esos ojitos, esos ojitos son tuyitos. Y esa naricita, esa naricita es tuyita. Y esa trompita, esa trompita es de falopio, sacame la mano de la... ¡No! 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 Es un animal. Tenía... No, pero ahí no hay giros idiomáticos, ¿se entiende? Muy fuerte. Las dos vecinas en la peluquería charlando. Yo no lo quiero escuchar. Dice, ¿cómo anda tu hija? Ay, bárbara, invocó un laburo, le aumentaron el sueldo apenas entró, le compraron otro cero kilómetro. El jefe le compró un departamento cerca del trabajo, la verdad que es bárbaro. Y la tuya, recontraputa igual que la tuya, pero con menos suerte. Un vuelo nocturno, en una línea internacional, la parejita gay se había sentado atrás en los últimos asientos porque uno de los sueños que tenían para cumplir, en modo de fantasía, era hacer el amor justamente en un avión. Y justamente a la medianoche, cuando ya se planchan casi todos en el vuelo, empezaron los brezos, los abrazos, los arrumacos entre ellos, y uno se echa parada y dice, mira, no me voy a animar a hacerlo. Y yo decía, no hay ningún problema, a esta hora están todos durmiendo. ¿Y cómo sé si están todos durmiendo? No tenés problema. Mira, yo te voy a demostrar que están todos durmiendo. Se levanta con un cigarrillo y empieza a pedir fuego. Disculpe, ¿alguien tiene fuego aquí en el avión que me da? Alguien me da fuego, fuego, nadie hace caso al reclamo del activo. Dice, ¿ves que están todos durmiendo? Bueno, entonces vamos a darle nomás. A la media hora pasa a la azafata y ve a una viejita que estaba temblando de frío. Dice, disculpe señora, ¿qué le pasa? Tengo mucho frío. ¿Y por qué no me pide una frazada? Es que tenía miedo de pedir una frazada. ¿Y por qué iba a tener miedo? Es que uno recién acá atrás pidió fuego y le reventaron el horno y un pija... Está loco. ¿Casi son todos los chistes acá? No, 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 nada.